Noticias 12 Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy viernes 13 de agosto del año 2021. Agradecemos como siempre el que desee informarse con nosotros. Les saluda Gabriela Solórzano, en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión a través de las plataformas digitales. De inmediato con nuestras informaciones. El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Verde para el Clima suscribieron un acuerdo de financiamiento para un proyecto de bioclima en Nicaragua valorado en 64.1 millones de dólares. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie y el Fondo Verde para el Clima suscribieron un acuerdo de financiamiento para el proyecto bioclima por 64.1 millones de dólares con el objetivo de promover la conservación y restauración forestal en la Reserva Natural del Bozahuás y en la biosfera del río San Juan en Nicaragua. Bozahuás es el pulmón de Nicaragua, una de las reservas más grandes de América Latina. La importancia que casi nadie conoce de Bozahuás es que los principales ríos del país como Prinzapolca, Bocaiwas, Puc, Huagua y Cucolaya nacen en las montañas que alberga en toda su extensión. Según datos brindados, el costo total del proyecto es por 116.6 millones de dólares. El Fondo Verde para el Clima aportará 64.1 millones de dólares, de los cuales 38 millones de dólares son en calidad de préstamo al gobierno de Nicaragua y 26.1 millones de dólares como donación. Mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica financiará 44.2 millones de dólares a través de su programa de reducción de la pobreza y la exclusión económica y social. Además, se contará con una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente por 8.3 millones de dólares. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dr. Dante Musi, afirma que los complace ese acuerdo con el que refuerzan el compromiso de apoyar a Nicaragua en sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático en una zona particularmente vulnerable como la costa caribe. El proyecto Bioclima es clave para conservar estas áreas protegidas, que en la última década han sido afectadas por la deforestación. Según la nota emitida, aseguran que el proyecto reducirá la emisión de 47.3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. También contribuirá al fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático y a la reducción de la exposición a los riesgos climáticos de 614.721 personas, principalmente indígenas y afrodescendientes, en vulnerabilidad socioeconómica. También afirman que esta iniciativa contribuirá al desarrollo sostenible con bajas emisiones de CO2 mediante la transformación de la ganadería extensiva, la agricultura y manejo forestal sostenible, integrando la conservación de los servicios ecosistémicos para aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida locales. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias, Luisa, por tu reporte. Continuando con más informaciones, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, afirma que hay pocas probabilidades de lluvias para el día de hoy. Sin embargo, para el día de mañana ya podrían registrarse algunas precipitaciones. La baja presión de Kelvin. Tenemos el huracán categoría número uno de Linda, que estará desarrollándose en los próximos días. La onda tropical número 20, que ha estado siempre circulando hacia el Pacífico. Es Fred, que se desplaza sobre Cuba, hacia la península de la Florida, que aproximadamente estará fortaleciéndose como una tormenta. La onda tropical número 21, ingresando proporcionalmente debido a que tenemos influencia de tormenta tropical Fred. Y también tenemos una zona de baja presión que está localizada ante las entidades menores con la misma trayectoria de Fred, con un 60% de posibilidades de desarrollo. Otra onda tropical que sigue desplazándose hacia las entidades menores. Fred, como una depresión tropical para el día domingo, como una tormenta tropical, ingresando el día lunes como tormenta tropical sobre Atlanta. Otro sistema de baja presión con una probabilidad de un 70% de que estará circulando siempre con la misma ruta parecida a la de Fred. Linda se mantiene como un huracán que estará aumentando su categoría para el día sábado o domingo, teniéndose hoy en este momento una categoría número uno. Hoy, viernes 13, mantenemos que la onda tropical número 20 sigue su trayectoria hacia la zona del Atlántico Oeste. La onda tropical número 21 proporcionalmente ha estado ingresando, pero debido a que tenemos la influencia de este sistema de baja presión a trayectoria de la depresión tropical Fred han estado absorbiendo bastantes cantidades de potencial de estas ondas tropicales y han mantenido un poco más lenta para su ingreso. Mientras que la otra onda tropical que va circulando hacia la parte del Caribe sigue su circulación de las entidades menores y otra onda tropical sigue circulando hacia las mismas entidades menores. Para el día 14, la onda tropical número 20 sigue aplazándose al Pacífico Oeste, que me baja presión en el sureste de Centroamérica, pero la influencia de la onda tropical número 21 estará afectándonos desde horas de la mañana del sábado, generando lluvia en el Caribe, en la zona central al mediodía y en la zona del Pacífico del mediodía, en horas del atardecer, que tendremos lluvias para este día sábado 14. Lluvias con tormenta eléctrica que podrán estarnos afectando y Fred se mantiene siempre con desplazamiento hacia la costa oeste de la Florida y ahora la otra onda tropical sigue sobre la trayectoria de la parte de Puerto Rico, República Dominicana y Haití y parte de esa onda tropical está en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Dos ondas tropical más continúan del Atlántico hacia las entidades menores. Para el día 15, la onda tropical número 21 ha salido. Mantenemos siempre la influencia de otra onda tropical que circula del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y Fred continúa como una tormenta tropical frente a la costa oeste de la Florida. Otra onda tropical sigue su circulación de las entidades menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical sigue del Atlántico hacia las entidades menores. El comportamiento para este día, pocas posibilidades de precipitaciones que tendremos en el territorio nacional, exceptuando algunas zonas de Bluefield, Caraguala, Bilby, San Juan de Nicaragua, algunas Ailand, Esteliz, Siuna, pero mantendremos altas temperaturas que estarán afectándonos dentro de nuestro territorio y estas serían pues las posibles precipitaciones. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer, León Chinendega 2325, Managua Masaya Granada 2324, Carazo Ríos 2225, Nueva Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados, Esteliz, Nostella, Matagalpa 19 a 20, Huaco, Chontale, Río San Juan de 21 a 24, Río Blanco, Nueva Guinea 21 a 25, Triángulo Minero 2324, Caribe 2425 grados centígrados. Mientras que las temperaturas máximas en la zona de Occidente 2933, Managua 3031, Carazo Ríos 2930, Madrid, Nueva Segovia 30 grados centígrados, Esteliz, Nostella, Matagalpa 2728, Huaco, Chontale, Río San Juan 2931, Río Blanco, Nueva Guinea 2930, Triángulo Minero 2931, Caribe 2829. Como estamos notando, tenemos muchas temperaturas muy altas debido a que tenemos tendremos pocas posibilidades de precipitaciones hoy, exceptuando en la zona del Caribe y los vientos se mantendrán bastante fuertes desde Ingenotepe hacia arriba con 43 kilómetros y la zona de Ocotal hacia Huigalpa también con las mismas velocidades de 44 kilómetros por hora. El resto del territorio se mantendrán bajas velocidades de vientos hasta de unos 25 kilómetros por hora. Ahora cambiamos de tema. Este 14 de agosto se celebra la Gritería Chiquita en León en honor a la Asunción de María. El párroco Miguel Mántica nos cuenta un poco de la historia. La Gritería Chiquita es una tradición leonesa. Se originó más recientemente que lo que se conoce como la Gritería, que se realiza el 7 de diciembre, que es una tradición que se remonta al siglo XIX como tal, aunque tiene raíces más atrás todavía. Pero la Gritería Chiquita responde a una iniciativa del obispo Oviedo y Reyes de León que lleva una procesión delante al Cerro Negro, que estaba haciendo erupción, y que la ceniza estaba cubriendo la ciudad de León, oscureciendo el cielo. Y entonces ellos van en procesión hacia el volcán y la lava que venía saliendo se detiene misteriosamente con la intercesión de la Virgen María. Pues entonces el pueblo leonés reconoce ahí una intervención divina y desde ese momento empieza esta nueva tradición de la Gritería Chiquita, que aunque imita un poco la Gritería del 7 de diciembre, llamémosle la Gritería Grande, por decir así, pero tiene un carácter diferente porque esa procesión era penitencial, era de reconocer nuestros pecados para que cesara lo que se consideraba, según la mentalidad de esa época, como un castigo divino. Entonces, desde entonces se celebra en León la Gritería Chiquita. Y lo curioso es que así como de León salió la Gritería Grande y se extendió a otras partes del país, así que se está extendiendo también esta tradición leonesa por toda Nicaragua también. Y en muchos lugares de Managua, por ejemplo, se celebra también la Gritería Chiquita. El hecho que estaba narrando coincidió con la fiesta de la iglesia en su víspera. El 14 de agosto se celebra la Víspera de la Asunción, que es la fiesta, una de las fiestas marianas más importantes del año litúrgico, porque se celebra una fiesta antigua de la iglesia, que es la fiesta de la Asunción de María. María es asunta al cielo. Esto quiere decir que María no experimenta la corrupción del sepulcro, como todos los demás humanos, incluso todos los cristianos. Sí tenemos que esperar el final de los tiempos. En cambio, en ella se anticipa este momento y ella es acogida en la gloria del cielo. Asunta quiere decir recibida o acogida en la gloria del cielo por su Hijo Jesucristo, el cual la une a ella en su movimiento ascensional. Jesús ascendió a los cielos y entonces al morir ella también la lleva consigo al cielo y la introduce en cuerpo y alma en la gloria de los cielos, junto a la presencia de Dios, donde ella pues es coronada como señora de todo lo creado. Entonces esa es la fiesta que vamos a estar celebrando este domingo. Este año cae en domingo, lo cual pues nos llena de alegría porque va a ser con más participación del pueblo de Dios. Continuando con más informaciones, autoridades policiales informaron que en menos de 24 horas han reportado a dos personas fallecidas que estaban en celdas preventivas, uno de ellos en el distrito 1 de Managua, quien falleció por un infarto y hoy informaron sobre el suicidio de un reo en Granada. En menos de 24 horas, autoridades policiales han informado sobre el fallecimiento de dos ciudadanos en diferentes celdas preventivas de la policía. A través de un comunicado emitido esta mañana, informaron que el día de hoy a las 6 y 30 de la mañana, en las celdas preventivas de la unidad policial de Malacatoya, departamento de Granada, se suicidó el reo Santos Orlando Obando Narváez, de 39 años de edad, colgándose de barrotes en la celda, utilizando prenda de vestir. El preso Santos Orlando Obando Narváez fue capturado ayer jueves 12 de agosto del 2021 por ser autor de un supuesto delito de amenazas de muerte con arma cortopunzante en perjuicio de dos ciudadanos con iniciales JAN y AJGC, cometido en la comarca Los Cocos. Al momento de su captura se le ocupó un arma cortopunzante. Según la misiva, el cuerpo examinado por médicos forenses del departamento de Granada determinaron que no presenta signos de violencia y que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por la vía del ahorcamiento. Santos Orlando Narváez registraba antecedentes delictivos por tentativa de homicidio, lesiones, agresión contra las personas y robo con fuerza. El pasado jueves 12, las autoridades habían informado de otro fallecimiento, indicando a través de una nota de prensa que a las 6 y 10 de la mañana en celdas preventivas de la delegación policial del Distrito 1 de Managua falleció el reo Walter Raúl Martínez, de 37 años de edad. El ciudadano había sido capturado el día domingo 8 de agosto del 2021 junto a otra persona por ser supuestos autores de los delitos de robo con fuerza. Al momento de su captura se le ocuparon dos armas cortopunzantes. En este caso las causas de la muerte fue un infarto agudo al miocardio según el cuerpo examinado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó que no presentaba signos de violencia. Walter Raúl Martínez Barrios registraba antecedentes delictivos por robo con intimidación, asalto, robo con fuerza, amenazas de muerte y lesiones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Noticias 12. Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. En noticias de carácter internacional, la depresión tropical FRED se acerca a Cuba y podría fortalecerse antes de entrar a la Florida. La depresión tropical FRED se acercaba este viernes a Cuba y se espera que cobre fuerza, mientras el sur de la Florida y parte de los callos de Florida se encuentran bajo vigilancia de tormenta tropical, esto de acuerdo con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes. Según las proyecciones más recientes, el sistema se ubicaba a 60 millas al nor noroeste de Camagüey, en Cuba, y a 315 millas al este de Kiwes, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora con una velocidad de traslación de 10 millas por hora en dirección noroeste. El Centro Nacional de Huracanes espera que FRED dé un giro hacia el noroeste de la noche de este viernes o el sábado y se vaya acercando a las costas de los callos en el sur de la Florida y partes de la costa central de Florida. Tras el paso de la tormenta FRED por República Dominicana y Puerto Rico, se reportaron apagones, daños en algunas carreteras y viviendas, además de la cancelación de cientos de vuelos. Les informó Sofía Pizani, Voz de América. Continuando con más noticias, el gobierno de Suiza aplicó nuevas medidas económicas y migratorias contra ocho funcionarios nicaragüenses. El gobierno de Suiza aplicó este viernes nuevas medidas económicas y migratorias contra ocho funcionarios públicos allegados al gobierno de Daniel Ortega. En esta inclusión a la lista se encuentra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. La ampliación de medidas obedece al persistente deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Nicaragua. Afirman en la nota de prensa que se hace en alineación con las medidas similares adoptadas recientemente por la Unión Europea. Ante el escalamiento de represión política y el deterioro de los derechos y libertades en el contexto electoral. Dentro de las personas con nuevas restricciones económicas y migratorias, se encuentra la fiscal general de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, comisionado general de la Policía y jefe departamental de León, el director de tránsito nacional, así como también el asesor económico de la presidencia y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La medida incluye la congelación de activos y recursos económicos y prohibición de ponerlos a disposición. También la obligación de declarar bienes bloqueados y restricción de viajes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. El Consejo Supremo Electoral aún no resuelve impugnaciones hechas por estructuras del partido político PLC. En algún momento los nicaragüenses pensaban que el PLC iba a ser una opción, pero al ver todo este relajo interno, pues la gente más bien se cruza de brazos, ya las opciones se están acabando, las alternativas se están acabando y lamentamos de que al final no se pudo dar una unidad real, sincera, para poder hacerle frente al gobierno actual en el 7 de noviembre. Los nicaragüenses estamos así como perdidos porque realmente no sabemos para dónde agarrar el 7 de noviembre. Pero sí internamente el PLC, nosotros que estuvimos como presidente departamental o seguimos como presidente departamental inscrito en el Consejo Supremo Electoral. Aunque no estamos ejerciendo porque, bueno, hicieron muchas irregularidades internas las cuales criticamos en su momento, impugnamos en su momento y estamos esperando respuestas de esas impugnaciones que no van a llegar, sabemos perfectamente, porque solo cuando conviene el Consejo Supremo Electoral actúa rápido y veloz, como fue en el caso de Seporele y otras cosas que han pasado. Pero nuestras impugnaciones siguen ahí engavetadas y tal vez el 8 de noviembre las sacan de la gaveta. Ahora, ¿la gestión que ha hecho María Vídeo Zuna al frente del partido ha sido una gestión novedosa o al final se han repetido los mismos vicios que tanto se le criticaban al partido? Bueno, yo lo dije hace meses que salió peor la medicina que la enfermedad. Ya, desde aquí se decía que Arnoldo era el problema, lo cual era cierto, y es cierto que Arnoldo era un problema, pero pensábamos pues que al salir de Arnoldo las cosas pues iban a cambiar. Pero bueno, la presidenta, ella sabe lo que está haciendo, no es ninguna niña, ella es una mujer de mucha experiencia, de vasta experiencia política, ella sabe por qué lo está haciendo o por qué ha hecho todo lo que ha pasado. De momento los grandes perdedores aquí son las estructuras porque no hablan estrictamente de una persona, hablan del PLC en general. Y eso es lo que yo trato de evitar que nos enreden a todos los PLC, todos los liberales, porque no somos los liberales todos de base, los culpables de las equivocaciones de las de arriba, de las cúpulas. Los de abajo no pueden pagar los platos rotos de arriba. Entonces de alguna manera este partido liberal tendrá que abrirse y tendrá que regresar nuevamente por el carril correcto para que volvamos a ser creíbles. Ahorita estamos en cero, pero yo espero que el próximo año las cosas cambien y tengamos un partido liberal sin apellido donde alcancemos todos, los de C4L, los del PLI, los de todos, porque al final todos somos liberales. Ahora, las inmugnaciones que ustedes tienen interpuestas ante el Consejo Supremo Electoral ¿podrían significar algún tipo de situación de riesgo para el partido en caso de que se lleguen a resolver en este instante? Bueno, no creo que la vayan a resolver ahorita, pero en el peor de los casos, pues si quieren resolverla, lo peor que puede pasar es que regresemos todos a como estábamos antes. Pero eso no sé si se va a hacer. No creo. Ya se hubiera hecho. Ha pasado mucha agua ya bajo el cauce y no creo que ahora se les ocurra al Consejo. Ojalá, pues a lo mejor se les ilumina, se les enciende la bujía y pueden hacer algo. Pero yo no tengo esperanza en estos meses que quedan. Yo sí creo que para el próximo año algo tiene que pasar internamente entre nosotros los liberales para que podamos nuevamente ser alguna opción para el nicaragüense. Continuando con las informaciones, Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar, afirma que este año podrían exportar 30 mil toneladas menos en volumen en comparación con el año pasado. Mario Amador, del Comité Nacional de Productores de Azúcar, afirma que han tenido algunos problemas en conseguir contenedores de grado alimentario, pero que ya se ha venido solucionando y que están en un proceso de exportación a diferentes mercados. Se afirma que los gastos del transporte producto de dicha situación aumentaron. Han tenido algunos problemas por efecto de la dificultad que se presentó en algún momento para conseguir contenedores de grado alimentario. Pues no es lo mismo un contenedor que va a llevar telas o va a llevar llantas de vehículos o repuestos así que un contenedor que va a trasladar productos alimenticios. Pero eso hoy gracias a Dios ya se ha venido resolviendo pues porque ya el tráfico marítimo se ha regularizado a nivel mundial y entonces estamos teniendo una mayor fluidez de contenedores y ya estamos entrando en los procesos de exportación. Pues estamos en la carga galanel, se ha ido casi totalmente. Lo que nos queda es la exportación que se va en sacos y en contenedores, que son exportaciones que se van haciendo a mercados más específicos. Pues ya digamos el azúcar que va para Taiwán, el azúcar refinado para Taiwán, azúcares que van a otros mercados así que son exportados en contenedores, eso es lo que se está saliendo ahora. Por suerte, a pesar de que tuvimos un incremento fuerte en los precios del transporte marítimo, los costos del transporte se incrementaron fuertemente producto de esta misma escasez. Un contenedor que antes costaba mil, dos mil dólares digamos para trasladar un producto, ahora te puede costar cinco, seis, siete mil dólares. Pero tuvimos, por gracia de Dios, pues tuvimos un incremento importante en los precios de los commodities, tanto el café, el azúcar, la carne han subido de precio y eso ha permitido pues compensar en gran parte los costos incrementales que tuvimos por efecto de esta de esta crisis de transporte que se dio. Aparte de eso, en Brasil tuvo un problema de una helada fuerte que afectó a las zonas cañeras y las zonas cafeteras y eso hizo que los precios reaccionaran positivamente y creemos que se van a mantener en buenos niveles de precios. Afirma que este año exportarán en volumen 30 mil toneladas menos que el año pasado. Pero en valores vamos a estar exportando igual o mayor que el año pasado. ¿Y de cuánto estamos hablando? Alrededor de 180, 170 millones de dólares son exportaciones de azúcar básicamente. Pues a eso le sumamos siempre las exportaciones de melaza, las exportaciones de alcoholes, que son exportaciones parte de la agroindustria azucarera como un todo. Entonces en conjunto las exportaciones totales del sector son como de 240 millones de dólares. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias Darlene por tu reporte. Movimiento María Elena Cuadra afirma que aún existe el temor de parte de las mujeres de denunciar la violencia en las maquilas. Los ministros del movimiento María Elena Cuadra revelan que existe temor en las mujeres para denunciar acciones de violencia que se vive en las maquilas. Digamos más en puntos estadísticos no hay digamos como cifras específicas puesto de que el mismo contexto ha hecho de que muchas veces las mujeres se queden calladas debido a que sufren la violencia adentro en las maquilas sobre lo que aún no se les brindan todos los materiales de protección. Sin embargo, no acuden a interponer una denuncia en la vía correspondiente administrativa para inspecciones por temor a que realmente sean despedidas, a que verdaderamente de una forma inmediata el empleador tome lo que son represaria en contra de ella y para no quedar en este caso sin empleo y sumarse más un poco a lo que es la tasa de desempleo que hay en el país. Por eso de que ellas mejores deciden callarlo. Violencia laboral no solo en sí como pues hablaba, golpe, maltrato físico, psicológico, sino también es con respecto, como lo mencionaba, aquella medida aún de protección que no se le da al trabajador. Si bien es cierto, en las maquilas sabemos que estas mujeres están bastante expuestas a estar por lo que es la pelusa, de igual forma debido a esto, de que no se les da las medidas necesarias aún con esto de la pandemia que ha venido, ¿verdad?, influenciar un poco, ¿verdad?, a nivel mundial, ellas vienen a raíz futura después que presentan por esos temas, ¿verdad?, y los que son como los trastornos musculoesqueléticos, entonces violencia no solo se genera, ¿verdad?, o podemos decirte que tal vez recibieron un golpe de parte del empleador, no, sino también aquellos trastos despectivos que hay de parte del empleador. Recomiendan a quienes sean víctimas de esta situación documentar los casos para dejar un precedente de las empresas violadoras de las normas laborales en Nicaragua. Bueno, nosotros aquí, ¿verdad?, cuando las asesoramos, de igual forma, nosotros siempre mandamos, ¿verdad?, a que ejerzan la vía correspondiente, la vía administrativa, que no callen lo que es la violencia, que siempre la denuncien. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, aquí con las mujeres que dicen, ¿para qué lo vamos a hacer si de todas formas caemos en lo mismo? Pero nunca hay un precedente. Yo no puedo decir, fui maltratada, violentada, o tal empresa no presenta, ¿verdad?, realmente las condiciones y vulneran los derechos de los trabajadores, si no hay un precedente. Entonces, nosotros recomendamos siempre, ¿verdad?, denunciar la violencia, nunca callarla, ¿verdad?, sino siempre acudir a la entidad administrativa para poder, ¿verdad?, cada día más ir haciendo peso, ir haciendo un precedente sobre esto. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias, Marcos Medina, por tu reporte. La concejal de la alcaldía de Managua, Iliana García, asegura que los votaderos ilegales de basura continúan siendo un problema en la capital. Tengo entendido que hay pocos inspectores en las diferentes delegaciones de la alcaldía en los distritos. Ellos hacen su trabajo, pero como son pocos, entonces no pueden cubrir todo lo que es las inspecciones que se debe de haber. Además de eso, que no tenemos una campaña de concientización para que la población pueda ir a depositar la basura en los lugares correspondientes. Yo creo que deberíamos de hacer campañas televisivas y radiales para tener una conciencia más, porque ustedes saben de que ahora con la lluvia vienen y hay gente que deposita basura en los cauces. Tal vez ya lo acaban de limpiar y lo depositan y eso hace de que el cauce se llene y hayan pues todas esas inundaciones. ¿La ciudadanía entonces y los capitalinos tenemos responsabilidad ante esta situación? Tenemos mucha responsabilidad en eso. Porque, bueno, como les repito, la alcaldía debería de tener la campaña desde ya, desde comienzos de año al comienzo de invierno. Y permanente, pues más que todo, una campaña permanente para concientizar. Y creo yo de que deberíamos, pues, de poner más inspectores especialmente para los botaderos de basura. Donde estemos ahí y ellos puedan llegar y mirar que la gente, pues, está botando y ahí no más multarlos, porque existen las multas. Eso le iba a preguntar. Entendemos que hay multas específicas de cuánto pueden ser y en caso de que una persona es allá de Infraganti, pues, tirando basura. Hay multas de mil a cincuenta mil. Y eso lo establecimos en los artículos, en la ordenanza 01-2013. Ahí están todas las multas y todo tipo de basura donde van a botar, por ejemplo, desperdicio de construcción, hasta, pues, basura normal de casas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se han aplicado estas multas? ¿Con qué frecuencia les brindan a ustedes un reporte de personas que han sido encontradas infringiendo la ley? Bueno, este, reportes no nos dan. Pero multas se han hecho pocas. Pocas, por lo que les repito, pues, los inspectores no están ahí para ver, pues, la gente que está botando basura. Se han, este, han habido más multas en lo que es de los permisos de construcción. En eso sí hay bastantes multas que los agarran, pues, los inspectores construyendo sin su respectivo permiso. Pero en lo que es botadero de basura son pocos. Continuando con más informaciones, Norwin Torres, ambientalista, destaca los avances en Nicaragua en temas medioambientales. Organizaciones ambientalistas de Nicaragua destacan avances en materia de la conservación de recursos naturales a nivel regional. Por ejemplo, el PESI, hace 15 días, acaba de emitir un informe sobre la situación del índice de capital natural o de la biodiversidad en general, cómo está nuestro país. Y nosotros, pues, estamos en ese sentido como uno de los países con mejor estado de conservación de sus recursos naturales en la región. Nos supera un poco Panamá, según este informe, que, por cierto, está documentado y está en línea. Está al servicio de todo público y uno lo puede constatar. Nosotros también, yo acompañé el proceso de formulación del informe quinquenal de biodiversidad en Nicaragua y lo constatamos. Bueno, o sea, que el PESI no tiene, no está errado. Consideran que estos resultados son parte de la concientización que hay a nivel social y estatal en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Sí, ese es un parámetro importante. Creo que la educación ambiental, la conciencia ambiental, es algo que ha, digamos, ha contribuido, ha hecho su trabajo, su parte, en ese sentido. Además que hay varios programas, pues, digamos, programas estatales, municipales, sobre todo en las regiones autónomas de la costa Caíbe y en el río San Juan, sobre esa conciencia ambiental y sobre la gestión ambiental en general, el programa productivo agroforestal. La campaña de reforestación que ha tenido eco durante más de 10 años, pues, también ha incidido en eso. Recordemos que, según el informe de biodiversidad, el último quinceño, del cual hemos facilitado nosotros, pues, habla de esa gestión y se dice que más o menos se calcula que hay medio millón de hectáreas que se han restaurado y manejado de forma sostenible. Marcos Medina, Noticias 12. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. En información de carácter internacional, fuertes inundaciones dejan decenas de muertos en China y Turquía. Las fuertes lluvias en la provincia de Hubei, en el centro de China, no dan tregua a los habitantes de ciudades como Nanzang o Suixian. El número de muertos a causa de las inundaciones sube ya a 20, con varios desaparecidos y con miles de afectados, según informa la televisión estatal. En Suixian, y solo durante la noche del miércoles al jueves, la lluvia caída ha llevado el nivel del agua hasta los 3 metros y medio, mientras que en la ciudad de Xiangyang, cerca de 200 personas tuvieron que ser desalojadas de sus hogares, acorraladas por el agua. El Centro Meteorológico Nacional alerta de más tormentas este fin de semana a lo largo del río Yangtze y de posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en sus ciudades. Todo ello tan solo un mes después de que otras inundaciones, en este caso en la vecina provincia de Henan, dejaran más de 300 fallecidos. Verano de fenómenos extremos en Turquía. Justo cuando todo parece estar controlado tras dos semanas de lucha contra los peores incendios en décadas, las lluvias torrenciales en el norte del país están provocando un nuevo desastre. Ya son al menos 27 las personas que han muerto en las riadas e inundaciones y un centenar están desaparecidas. El presidente ha intentado calmar a la población. Esto no solo ocurre en nuestro país. Estados Unidos está así, Canadá está así, Alemania, muchas partes de Europa. Todo el mundo está luchando contra todo tipo de catástrofes. No podemos devolver a los que han perdido la vida, pero nuestro gobierno tiene la fuerza, los medios y la determinación de compensar todas las demás pérdidas. No se preocupen por eso. Al menos 30 localidades están sin electricidad y muchos hogares han quedado destruidos. Las autoridades han tenido que evacuar a 1.700 personas que han sido alojadas temporalmente en residencias de estudiantes. Hay un millar de trabajadores en tareas de rescate con maquinaria de construcción y perros. El día de ayer se aprobó un préstamo entre Nicaragua y el Banco de Alemania por 18 millones de euros para el saneamiento del lago de Managua. El movimiento de jóvenes ambientalistas valora de positivo, pero también recomienda que se incremente un plan de educación ambiental en todos los sectores. Los miramos muy bien, se encuentra en el marco del programa de manejo de la cuenca del lago de Managua. Y es además en un buen momento, ya que lo que es la planta de tratamiento necesita mejoras, necesita mantenimiento. Ya que fue inaugurada en el 2009, a la fecha ya lleva 10 años funcionando. Quiero decirte que es una de las plantas, una de las mejores plantas de la región de Centroamérica. Tenemos una de las mejores plantas y esta es una planta que ya es necesario su mantenimiento, su ampliación, debido a que nuestra capital, Managua, está creciendo. No era lo mismo cuando se creó el programa de construcción de la planta a lo que es hoy en el tema del crecimiento en nuestra ciudad de Managua. Nuestra ciudad de Managua, no nos olvidemos que también recibe a las personas del campo, a las personas de otros municipios que por diferentes motivos vienen a la ciudad y viven ya hoy en la ciudad de Managua. O sea, ahora somos más habitantes, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad?, en 10 años ya pensar en un mejoramiento de la planta, en una ampliación de la planta, ¿verdad? Y es importante que todos conozcamos que tenemos una de las mejores plantas de la región de Centroamérica. Ahora, no te olvides, la planta se inaugura en el 2009, ¿verdad? Y es una planta que deja también una cantidad de beneficio para la ciudad de Managua, ¿verdad? Está vendiendo abono orgánico, es una de las partes de trabajo de las plantas. Ahora, ¿nosotros qué debemos de hacer, verdad? Nosotros debemos de saber que tenemos que cuidar toda esta planta, ¿verdad? La planta hay que cuidarla de la siguiente manera. En las casas de nosotros tenemos que cuidar que no se vaya a la parte del tragadero, ¿verdad? Que se vayan papeles higiénicos, ¿verdad? Toallas sanitarias, pelos, alimentos. Tenemos que comenzar a seleccionar muy bien la basura, ¿verdad? Los residuos, tenemos que seleccionarlos porque muchos de nuestros residuos, como vidrio, aluminio, papel y plástico, tienen un costo y necesitamos venderlos. Nosotros los ciudadanos todos debemos de meternos en la cabeza que los residuos tienen un valor y debemos de venderlos y debemos de acercarnos a las cooperativas de recicladores de base. ¿Verdad? Así es una manera de poder ir cuidando esta planta, ¿verdad? Y creo yo que el programa de manejo de la cuenca del lago de Managua debe incrementar su plan de educación ambiental en todo lo que son los centros de educación, tanto público como privado. Cambiamos totalmente de tema y es que migrantes haitianos varados en frontera de Colombia y Ecuador retoman su viaje a Estados Unidos. Una multitud de migrantes se agolpó el jueves en la terminal de Pasto, en el sur de Colombia. Querían comprar pasajes hacia el noroeste del país, donde cruzan la selva del Darién para entrar a Panamá por pasos clandestinos. Para que más o menos tenemos unas mil personas, se va a dar prioridad a las mujeres que están con los niños, mujeres embarazadas, para que puedan viajar lo más pronto posible. Las autoridades colombianas no permitían la venta de pasajes para no congestionar el pequeño puerto de Necoclí, en el noroeste, donde ya hay migrantes en tránsito hacia Centroamérica. Pero levantaron la prohibición luego de que cientos de haitianos bloquearan la estación de buses de Pasto. Dejenlo pasar. Nosotros lo que queremos ir, nosotros lo que queremos estar aquí. Nosotros lo que estamos de paso. ¿Entiendes? Estamos haciendo la cosa legal. Aquí hay mujeres con niños, con niños. Y entonces ellos estaban durmiendo en la calle con la lluvia. A finales de julio, unos 10.000 migrantes se quedaron varados en Necoclí tras desbordar la capacidad de la naviera que los tenía que llevar hasta la selva del Darién, en la frontera con Panamá. Y la autoridad local declaró una calamidad pública debido a la escasez de agua potable. Colombia experimenta un fuerte incremento en el flujo de viajeros que buscan llegar por tierra a Estados Unidos. Según Migración Colombia, el aumento obedece a un represamiento producido por los confinamientos y cierres fronterizos de la pandemia. Continuando con noticias de carácter internacional, la variante Delta asfixia al sistema sanitario en Cuba. Cuba sufre un pico pandémico por la variante Delta, con un incremento de miles de casos diarios desde semanas. A pesar de contar con un plan de vacunación que ya inmunizó a más del 60% de la población y dos vacunas producidas localmente, Soberana y Abdala, el sistema de salud cubano se encuentra sobrepasado. Tenemos bastantes fallecidos en la institución y que tenemos una sola morgue, que tenemos un solo crematorio y que son muchos fallecidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, mencionó los esfuerzos que se realizan para enfrentar la pandemia y pidió hacer un esfuerzo a la población. Les pido comprensión, compromiso y pensamiento, sobre todo para en el menor tiempo posible estar en las condiciones para sobrepasar este pico pandémico que podemos vencer. Señal de la agudeza de la situación, cientos de doctores cubanos que se encontraban en misiones en diferentes países regresaron a la isla para brindar apoyo en hospitales. Si bien Cuba mantuvo los casos de COVID bajo control durante el primer año de la pandemia, la variante Delta cambió esta situación. La cantidad de nuevos casos que surgen a partir de la cepa Delta, que es una cepa más expansiva, una cepa más agresiva, indiscutiblemente que nos está creando situaciones complejas a nivel hospitalario. También desde el extranjero llegan medicamentos para aliviar la escasez de productos de salud, muestra de la solidaridad de la diáspora cubana. El gobierno cubano que enfrenta el pico pandémico con un embargo de Estados Unidos y en temporada de huracanes, llamó al personal de salud a acelerar los procesos de vacunación, suministros de oxígeno y medicamentos. David López, de la Organización de Ciegos de Nicaragua, afirma que a propósito de este 25 de agosto que celebran el Día de Personas con Discapacidad, han tenido logros y desafíos. Este 25 de agosto se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Para David López, de la Organización de Ciegos de Nicaragua, afirma que tienen retos y desafíos que todavía existen en materia de discapacidad. Para nosotros es importante el hecho de que la empresa privada, por ejemplo, aborda con cada vez mayor fuerza el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, de fortalecer las competencias laborales de personas con discapacidad. El Ministerio de Educación aborda cada vez con más fuerza lo que es la educación incluyente y tiene líneas más definidas de trabajo en esta temática. El Ministerio del Trabajo tiene, por ejemplo, ya la guía orientadora sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad dirigida al sector empleador del ámbito público y privado. El Ministerio de la Economía Familiar tiene programas dirigidos para fortalecer el desarrollo de emprendimientos y capacidades de valor agregado a los emprendimientos que realizan las personas con discapacidad. La última estadística que se tiene en Mapa Salud, donde se registran los ingresos al programa Todos con Voz y las personas con discapacidad certificadas por el Ministerio de Salud, actualmente existen 179 mil nicaragüenses con algún tipo de discapacidad que ya están diagnosticados y caracterizados y esta cifra se va actualizando permanentemente y cada tres meses se va haciendo un corte a nivel nacional. Agrega que este año realizarán actividades en materia de derechos humanos, en la que participarán alrededor de 12 entidades públicas. Vamos a tener un encuentro que se organiza con las distintas instituciones bajo el lema de avances y desafíos en materia de derechos de las personas con discapacidad. Esto se hace en el marco de lo que la Ley 763 establece en su artículo 92, que el 25 de agosto las entidades públicas y privadas deben presentar información sobre los avances que se han venido dando en el país en materia de discapacidad en el ámbito de su competencia. En ese sentido, nosotros esperamos contar con la presencia y la participación y las exponencias de 12 instituciones públicas de los tres principales poderes del Estado. Noticias 12, Darlen Tellez. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solorzano.